... ... ... ... ... ... ... ... Bienvenidos a la Biblioteca Nacional, estimado decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Sergio Caletti, la señora directora del Instituto Gino Germani, Carolina Mera, también la ministra de la Embajada de México, María Teresa Mercado, autoridades argentinas, representantes de instituciones mexicanas, profesores e investigadores, señoras y señores. Ex decanos de la Facultad de Ciencias Sociales, el profesor Mario Margulis, el profesor Fortunato Malimachi y también el profesor Federico Juster. Daremos inicio, entonces, al homenaje a las instituciones académicas mexicanas, organizadas por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Paisaje del Amparo y el Arriego. Arraigo, arraigo, arraigo. Cucharida. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Paisaje del Amparo y el Arraigo, ahí va. Aplaudan, aplaudan, recibo a todos un poco el día. A 30 años de la recuperación de la democracia en nuestro país, los académicos argentinos rinden homenaje a México y en especial a sus instituciones académicas de ciencias sociales por su amistad y solidaridad con los exiliados argentinos y también latinoamericanos. La Facultad de Ciencias Sociales y el Instituto de Investigación de Gino Germani organizan este agradecimiento y reconocimiento por lo que implicó política, cultural y humanamente cobijar a los intelectuales y académicos en aquellos tiempos oscuros de nuestra Argentina, de la República Argentina. Fueron ellos quienes, una vez de nuevo en el país, contribuyeron a crear un campo de las ciencias sociales vigoroso, crítico, actualizado a través de su práctica de investigación y docencia, enriquecida por la experiencia mexicana, un campo académico que participó en las diferentes coyunturas del país, asumiendo posiciones político-ideológicas, con compromiso y también con creatividad. Que formó nuevas generaciones y también contribuyó a crear instituciones decisivas para lo que es el desarrollo de una democracia justa y de una democracia soberana. A continuación, escucharemos las palabras de apertura del señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales, el profesor Sergio Caletti, y luego de la directora del Instituto de Investigaciones Gino Germani, la doctora Carolina Mera. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por venir, muchas gracias por prestarse a esta concelebración. El sentido de mi intervención es tan sencillo que se podrá resolver en muy pocos minutos. Quiero enfática, personalmente, agradecer la presencia, expresarles mi inmensa alegría porque nos estemos encontrando en esta circunstancia. Agradecer en especial a Carolina Mera, que ha tenido un papel más que relevante en la organización de esto que ahora protagonizamos todos. Ella es, ha sido y ha venido siendo protagonista privilegiada. Y esto, decirles que estoy feliz de compartir con ustedes el momento y la circunstancia. En realidad, creo que para cualquiera de nosotros, para muchos de los que estamos aquí, la circunstancia del exilio es una manera rápida, condensada, de aludir a tres, cuatro, cinco, seis dimensiones de la vida que conjugaron en un momento, en un lugar, en un lapso, en un periodo. En mi caso, como el de cuantos, cinco, diez, quince, veinte mil, cuarenta mil argentinos, que estuvimos en México durante la horrible dictadura cívico-militar del 76 al 83, como cualquiera de ustedes, representa, puede ser perfectamente un caso testigo de esto que digo. No nos une a México solamente, o no se reduce a la expresión del exilio, sino que habría que desagregar. El exilio significa muchas cosas. Significa una reorganización de la vida, un reenraizamiento, un rearraigo, como menciona el nombre que le hemos dado a este evento. Significa afectos, significa hijos, significa anhelos, significa dolores, significa frustraciones, significa esperanzas, significa una cantidad enorme de cosas que se vinculan a la vida afectiva, profesional, política, significa militancia, significa preguntas, significa desesperaciones. Creo que no hace falta decir más que cualquiera de los que estando aquí compartimos esta experiencia sabe perfectamente a qué me refiero. ¿De qué se trata entonces esto que estamos haciendo? Yo creo que, y esto es lo que quiero decirles del tono más intimista del que sea capaz, pese a la circunstancia, lo que quiero decirles es que para mí de lo que se trata es de evocación y cariño. Evocación amorosa, cariños entrañables, no hay más que eso. Es de eso que se trata, eso es lo que nos reúne, eso es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, lo que nos hace saludarnos con alegría, algunos después de N años de no vernos. Y qué suerte que podamos hacerlo, qué suerte que podamos decirlo con todas las letras. En este año ocurren dos cosas que ustedes ya saben. Una ha sido dicha, se cumplen exactamente dentro del 10 de diciembre, el próximo 10 de diciembre, se cumplen 30 años de la recuperación democrática. Y hace escasamente un mes, se cumplieron 25 años de la fundación de la Facultad de Ciencias Sociales, de esta facultad. Los dos aniversarios articulan simbolismos curiosos, curiosos, porque la facultad en buena medida es el resultado, en buena medida por supuesto, no estoy, por favor, ninguna exageración, pero en una medida significativa es el resultado del regreso a la Argentina de una serie de intelectuales exiliados en México, también en otros países, pero muchos en México. Nuestro primer decano, que está aquí con nosotros, Mario Margulis, venía de ser investigador en el Colegio de México durante muchos años, valga como testimonio más que explícito de lo que estoy diciendo. Él fue el primer decano. Y por el otro lado, fue la recuperación de la democracia en 1983 la que permitió ambas cosas, la que permitió nuestros regresos, la que dio lugar a la reorganización de la Universidad de Buenos Aires y la fundación de esta facultad, que sería finalmente las resoluciones de 1988, si bien el plan de su fundación se había venido amasando desde el tiempo anterior. Entonces, las dos cosas, la recuperación de la democracia y la fundación de la facultad, ambas se enlazan para conmemorar hoy esto que es nuestro reencuentro. Nada más y simplemente nuestro reencuentro. Me parece que ambas cosas, y particularmente los 30 años de la recuperación de la democracia, cargan de sentido las evocaciones que puedan tener lugar. Las palabras que seguramente nos trasladarán en el tiempo de compañeros que hablarán en unos minutos, cargan de sentido porque precisamente aprendimos qué cosa es, qué cosa era y qué cosa significó que dejara de ser la democracia. Lo aprendimos, lo aprendimos con nuestros cuerpos, lo aprendimos con nuestras vísceras, y hoy tenemos una perspectiva probablemente inmejorable para ponerlo, para valorarlo, para ponerlo en un marco de sentido superior. Quiero, para terminar, hasta aquí llego, reiterar mi agradecimiento y mi emoción, quiero dedicar una palabra de homenaje a los compañeros argenmex que ya no están con los otros, para los que hemos armado en el café de rector al que iremos luego un altar de muertos para celebrar también con ellos, además de poder disfrutar cuando llegue el momento y termine la ceremonia, que está breve y sencilla, pero no por ello menos solemne, ceremonia, disfrutaremos de tacos, tequilas, música y algunas otras cosuelas. Cosuelas o cazuelas, según esto. Y que nuestros queridos invitados mexicanos sepan que por más que nos hayamos hecho una bien ganada fama de léperos, somos leales en el amor. Muchas gracias a todos ustedes. Señor decano, señora ministra, colegas mexicanos, colegas y amigos. Yo voy a leer porque sabía que iba a estar un poco emocionada y prefería entonces traerlo escrito. Qué alegría poder hoy estar acá. Todos y cada uno sabemos de la deuda que esto significaba para las ciencias sociales y la sociología argentina. Además, agradezco y valoro la coyuntura que me permite ser yo quien esté hoy acá para rendir este homenaje. Paisaje del amparo y el arraigo. Denominación terriblemente emotiva que aportó el apetite. María Cardelari, para más detalles. Tal vez porque ella misma fue parte del exilio que hoy nos convoca. Muchos nos preguntamos por qué. Cómo surgió la idea. ¿Por qué hoy y aquí? Seguramente se cruzan, como ya dijo Sergio, los 25 años de nuestra Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y los 30 años de democracia en el país. Y en este marco tengo al menos tres buenas razones que fui elaborando en este tiempo de organización que fueron dibujándose junto a este homenaje. Razones que me enorgullecen como graduada de Sociología, profesora e investigadora de esta facultad. La primera de esas razones es que soy de la camada que entró como estudiante en la carrera de Sociología allá con el regreso de la democracia. Hace 30 años. Cursábamos en la todavía carrera de Sociología en el pabellón 3 de Ciudad Universitaria. Fue en aquel momento cuando comenzaron a llegar los profesores del exilio. Privilegiadamente me tocó cursar y compartir esos primeros años universitarios con muchos de ellos. Cursé, con Juan Carlos Portantiero, con Emilio de Íspera, Elsa López, Alcina Argumedo, Horacio González, Alfredo Pucharelli, Enrique Marí, Isidoro Chereschi, Emilio Tente, que volvían al país con el entusiasmo maravilloso que producía el regreso al sur y a la democracia. Acompañaban este regreso otros colegas, Norma Giarraka, Miguel Teubal, Pedro Pires, Mario Margulis, Juan Pegoraro, Pedro Croch, Ruth Sautú, Lito Marín, Inés Izaguirre, Susana Checa y tantos otros, trayéndonos la posibilidad de pensar otra vez al país y América Latina desde la Sociología. Y nuestras aulas siguieron poblándose de aquellas historias del exilio cuando nos volvimos Facultad de Ciencias Sociales. Nicolás Casullo, Sergio Caletti, Jorge Bernetti, Atilio Borón, Liliana Derriz, Gregorio Kaminsky, Miguel Talento, Eduardo Josami, Dora Barranco, Rubén Dri, entre otros. Pero también recibíamos los ecos de las otras facultades y universidades que acogían a sus colegas trayendo debates críticos y profundos sobre la experiencia en el país y en el mundo como Pancho Aricó, Ana Jaramillo, Adriana Puygros, Juan Carlos Geneiro, Hugo Trichero, Pepe Pérez Goyana, Ernesto López, José Carlos Quiaramonte y la lista nos llevaría un largo rato. Todos volvían con la ilusión de regresar y recuperar el país luego del abismo. Así, puedo decir que tuve el honor de transitar ese maravilloso momento de reconstrucción del campo de las ciencias sociales luego de la desintegración que produjera la dictadura. Ellos, todos, trajeron en aquellos años de fervor democrático más que aire fresco al mundo de las ciencias sociales. Trajeron autores, temas, una sociología crítica y comprometida. Fue el entusiasmo por una democracia posible, un torbellino de creatividad y energía para transmitir una historia y construir instituciones que nos ayudaran a ser mejores. La potencia de esas ciencias sociales y proyectos políticos se asociaron a la idea de cambio y de utopía. Así, muchos ya mencionados y otros fueron incorporándose a las aulas de las universidades de todo el país y tuve, como les decía, el privilegio de estar en esa UBA, ser estudiante de aquella carrera de sociología. Allí recrearon el viejo Instituto de Investigaciones de Sociología, fundado por Gino Germani en los años 40, y que luego se convertiría en el Instituto de la Facultad de Ciencias Sociales, que hoy lleva su nombre, y agrupa a profesores de las cinco carreras. Entre estos colegas que venían del exilio, de los diferentes países y continentes, estaban los Argent Mex, un grupo que desde la marca existencial de haber pasado por México traía una experiencia significativamente diferente al resto. Recuerdo que en ese momento no solo aparecieron, como decía, autores, temas, las primeras ideas de equipos de investigación, discusiones políticas asociadas al modelo de democracia, al marxismo, al peronismo, sino que en esos años entraron en nuestras vidas veinteañeras nuevas literaturas, músicas, colores, gustos. Fue encontrarnos con una forma de vida y de diversión distinta a la que teníamos. Entre fiestas y peñas, donde se mezclaban tacos, tequilas, rancheras y música centroamericana, muchos de nosotros fuimos aprendiendo al hito sobre México y sobre América Latina. Comprendo entonces que la experiencia del exilio mexicano fue para nosotros los primeros sociólogos de esta democracia, al igual que para ellos, los Argent Mex, más que una experiencia académica y política. Fue una experiencia de vida, una porción afectiva, cultural y estética. La segunda razón se asocia, como todo en la vida, a una historia personal y afectiva. Muchos años después de aquel primer encuentro universitario con los Argent Mex, exactamente una década y media más tarde, tuve la suerte de encontrar una persona extraordinaria con quien compartí años intensos de vida, Pedro Croce. Y así aprendí de alguien que venía de esa experiencia del exilio, que llevaba a México en su cuerpo, que vivía México desde los sabores y sin sabores del recuerdo del exilio, desde las contradicciones propias de aquellas experiencias cruzadas, social, cultural, política y afectivamente. Efectivamente. Pedro amaba México tan contradictoriamente como amaba y sufría Argentina, sus instituciones y sus coyunturas políticas. En esos años supe de la parte humana del exilio, la más cotidiana, esa que tiene que ver con las biografías, con las elecciones de cómo vivirlo, con los casamientos y divorcios, con los hijos y su educación en un país distinto, con los debates sobre Argentina entre los grupos exiliados, con las amistades inquebrantables forjadas en esos años, con los deseos, costos y decisiones de volver. En esa experiencia cotidiana percibí los sentidos de las pérdidas y el rescate de las palabras, gustos, colores, texturas y temporalidades. Y seguramente fue en alguna charla con él, con Pedro, en algún momento de esos cotidianos en los que se transmiten mandatos imperceptibles que surgió esta idea del homenaje, del reconocimiento y del agradecimiento. Seguramente en esas charlas con Pedro, que parecían tan simples, pero que todos los que lo conocimos sabíamos agudas y profundas. Porque para Pedro, que dedicó mucho tiempo y energía a pensar la universidad y las instituciones, este homenaje sería parte de ese proceso de recuperación de nuestra identidad como universidad y de nuestra historia como campo intelectual argentino. Y también por eso estamos hoy aquí, para recuperar esos trazos que sin duda fortalecerán los procesos de una cultura institucional universitaria que se debate y repiensa su misión. Pero tuvimos que llegar al año de conmemoración de los 30 años de democracia para que este mandato cayera sobre nosotros de forma ineludible. Y esa es la tercera de las razones. A solo unas semanas de conmemoración de los 30 años de recuperación de la democracia en nuestro país, me encuentro dirigiendo el Instituto de Investigaciones Gino Germán, que hoy se enorgullece de rendir este homenaje. Instituto y facultad que se nutrieron de las capacidades, creatividades, compromisos políticos e institucionales de todos nuestros colegas. Mario Margulis fue el decano normalizador. Juan Carlos Portantiero fue el primer decano electo. Sergio Caletti es nuestro actual decano. Pedro Croch fue el primer secretario del posgrado, quien creó el doctorado en ciencias sociales, que ya ha dado unos 400 doctores que se destacan por sus temas y abordajes innovadores. También creó maestrías y no olvidemos su pasaje por la dirección del Instituto Gino Germán, donde creó una importante cantidad de espacios de reflexión, intercambio y debate que todavía nos nutren. Elsa López, Jorge Bernetti y Miguel Talento fueron secretarios de la Facultad de Investigación, de Extensión, Académicas, pero también Juan Pegoraro, Nicolás Casullo, Norma Giarraka, fueron directores de carrera, de maestrías, de instituto. Pero no solo fueron decanos, secretarios y directores, a partir de lo cual sentaron las bases de estos espacios de creación y gestión académica, sino que también participaron de los ámbitos de co-gobierno. Fueron consejeros de carreras, consejeros directivos, consejeros superiores, contribuyendo a crear planes de estudios, cátedras, revistas, diálogos con otras instituciones y actores. Además de trabajar cotidianamente desde las aulas, con el mejor ímpetu de profesores e investigadores, promoviendo proyectos, grupos y equipos de investigación, formando jóvenes que hoy ya son investigadores formados, dirigiendo sus propios equipos y siguiendo los pasos de sus maestros. Ellos, que son muchos de ustedes, pusieron los cimientos intelectuales e institucionales de nuestro instituto y de nuestra facultad, que hoy cumple 25 años. En este contexto adquiere doble sentido este homenaje. Hay muchos de esos ARGENMEX hoy en esta facultad y en este instituto, quienes pusieron lo mejor de la calidad, de la pasión por el conocimiento comprometido. Fueron ellos que volvieron a apostar por la universidad pública, que como hoy nos permite recrear aventuras como esta, la de encontrarnos sólo para decir gracias, reconociéndonos unos en otros, de forma generosa y plural, como sólo es posible en la universidad pública. Y para terminar, también me conmueve compartir la gestión de la dirección del instituto en el mismo momento en el que Sergio Caletti es el decano. Como saben, también él parte de esta particular historia del exilio en México. Tercer decano con impronta mexicana en esta facultad. Y Sergio nos dio entusiastamente apoyo institucional y afectivo y nos acompañó en la realización de este encuentro. Y llegan así los agradecimientos. En primer lugar, al comité académico del Instituto Gino Germani y al equipo que se abocó a la organización, Candela Hernández, Sabrina González y Cristina Bremoglia. A Horacio González, profesor de la casa, personaje entrañable de nuestra historia académica, siempre generosamente brindándonos este espacio cultural que se ha vuelto ícono del pensamiento crítico, nacional y popular. A Carlos Bernatec, que está hoy presente en representación Horacio. Entrañablemente a tu nuna y al doctor, que nos darán sus palabras. A la Embajada de México, a la ministra María Teresa Mercado y especialmente a Ricardo Calderón, que tuvo la genial idea del altar de muertos que está en el café, que siguiendo la tradición mexicana nos permite que ellos también estén en este unaje. Que compartieron la importancia de este acto simbólico que renueva la energía del vínculo que queremos redoblar entre nuestras instituciones. Hoy, a 30 años de democracia. Francisco Valdés Ugarte, Pablo Yankelevich, en representación de Javier García Diego, del Colegio de México, Manuel Parlo Cohen, Carmen de la Pesa Casares, Jorge Esquiabón y Uriegas y René Valdivieso Sandoval. Porque a esas instituciones también les debemos parte de lo que somos y queremos dinamizar nuestros intercambios. A quienes participan del panel mañana, México refugio entre la memoria y el reconocimiento. Nora Rabotnikov, Pablo Yankelevich, Sergio Bufano, Leandro Gamayo y Soledad Lastra. También y profundamente, a los amigos y colegas que con entusiasmo se comprometieron desde sus recuerdos y baúles llenos de ideas, anécdotas e imágenes tristes, melancólicas. Primero la Peti, ya dije, conocida también como María Caldelari. Luego Norma Giarraca, Miguel Teubal, Juan Pegoraro, Silvia Yavedoni, Oscar González, Leonora Alfuch, Patricia Funes, Matilde Mercado, Pablo Yankelevich, Ana Amado, Patricia Bacanarbaja, Tununa y Noé, quienes nos ayudaron a reconstruir listas de nombres, a buscar direcciones, a darnos energía y entusiasmo. Fueron importantes empujoncitos para llegar hasta acá. A los hijos de estos jóvenes argent-mex, hoy nombres propios, con trayectorias fuertes, creativas, intensas, y que al igual que sus padres, siguen aportando mucho a nuestro país. Ellos que hoy pueden decir, decirnos y recuperar esa historia que es parte de la de todos nosotros. Ellos, especialmente Lisa Casullo y Federico Joselevic Puegros, por esa instalación exquisita, el objeto del exilio, con la que nos saludan hoy. También, Gabriela Portantiero, Nicolás Gadano, Pablo Valdini, Brian Chambuleirón, Claudio Skornik, Julieta Ulanoski, por participar del homenaje cultural y musical, diría. A Julián Teubal, Magdalena Citric, Tommy Pato y Lucas Crotch, Valeria Andrea y Julieta Pegoraro, Inés Ulanoski, Bárbara Caletti, Maya Mercer, Jorgelina Barreda, ya un poquito a Orgen Mex también, que aportaron sus matices y presencias en este encuentro. A cada uno de ustedes, a quienes buscamos, llamamos, confirmamos, porque ustedes son el principal homenaje. A sus familias, porque fueron parte de ese exilio, por estar hoy acá, dándole sentido a todo esto, y permitiéndonos que esta Facultad de Ciencias Sociales se encuentre en su historia y crezca. Y todo esto es porque México los albergó, generosamente, permitiéndoles seguir trabajando y formándose profesional e intelectualmente, con todas las tensiones y contradicciones del exilio político. Por eso, este homenaje, desde lo más profundo y sincero. Finalmente, en este homenaje que rendimos hoy a México y a sus instituciones de ciencias sociales, que permitieron hacer de un momento crítico el principio de un nuevo proceso político, y que por tanto nos enriquecieron con esas mixturas culturales, nos acompañan más que nunca los que siempre están en ausencia. A ellos rendimos homenaje cada día cuando trabajamos por una universidad pública de excelencia y de calidad. En representación de todos ellos, quienes están presentes hoy en el altar, voy a nombrar a tres que hicieron nuestra Facultad y nuestro Instituto de Investigaciones. Pedro Croch, Nicolás Casullo y Juan Carlos Portantiero. De ellos, este homenaje a México y a ellos, este homenaje de todos nosotros. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta ocasión especial en la que recordamos el fenómeno del exilio argentino en México registrado años antes y de manera acelerada a partir del golpe de 1976, felizmente terminado con el regreso a la democracia de Argentina hace 30 años. Cuando me entrevisté con Carolina, conocí la intención de llevar a cabo un homenaje singular, uno en el que se reconocería a las diversas instituciones mexicanas que acogieron a los intelectuales y académicos que debieron abandonar este país ante la amenaza de privación de libertad, incluso de muerte. A las instituciones que los recibieron con generosidad, permitiéndoles sobre todo continuar con su actividad y con su desarrollo profesional. Desde ese momento, les presenté que la Embajada de México se sumaría con entusiasmo a esta iniciativa. Lo que en ese momento no sabía es que en mí recaería el honor y el privilegio de dirigir este breve mensaje en nombre de las instituciones mexicanas hoy reconocidas y muy dignamente representadas aquí. Sin lugar a dudas, México figura en la historia latinoamericana del siglo XX como paradigma de la institución humanitaria del asilo. El Estado y sociedad mexicanos como receptores de exiliados se empieza a perfilar en los años veintes hacia el final de la revolución cuando se recibieron refugiados de la recientemente creada Unión Soviética. Nobles, burgueses y disidentes políticos encontraron en México una oportunidad para sobrevivir. Una década más tarde, como resultado de la Guerra Civil Española recibimos una nutrida oleada republicana. Al final de la Segunda Guerra, México fue igualmente refugio para alemanes, italianos y judíos. Pero es en los años setentas que esa postura se establece como baluante y renunciable de nuestra diplomacia, que adquiere una mayor visibilidad a partir de la recepción muy significativa de diversos grupos de latinoamericanos amenazados por la violencia de las dictaduras militares de la época. No obstante, esa violencia sufrida, el profundo sentimiento de pérdida, el temor por los que se quedaron y el gran dolor ante la realidad oscura que impuso el proceso, la comunidad argentina se organizó, no sin dificultades, pero se organizó a fin de ejercer la solidaridad con los compañeros expatriados y de igual forma hacia la tierra distante al extremo sur del continente. Existen afortunadamente estudios, memorias, reflexiones y entrevistas a los actores de esta saga que nos aportan muy interesante información y cuya lectura nos ayuda a comprender de manera más cabal las vicisitudes, dificultades, las frustraciones y logros de esos años en los que la vida no les fue, por cierto, fácil. De la misma forma, consultando el acervo histórico diplomático de nuestra Secretaría, podemos conocer las negativas del gobierno de facto a las múltiples gestiones y solicitudes de los embajadores mexicanos en turno para obtener los salvoconductos necesarios a fin de garantizar las salidas exitosas en los numerosos casos en que nuestra sede fue una forzada escala. Negativas en que la prepotencia, la falta de respeto por los derechos humanos y una increíble dosis de salismo fueron una constante. Es un hecho que en esta comunidad de profesionistas, académicos, psicoanalistas, periodistas, etc., mentes lúcidas y críticas y por eso perseguidas, se impuso la disciplina productiva y el compromiso respondiendo así a las facilidades que México les otorgaba, lo que dio como resultado una estancia fecunda que nos benefició con un despertar de conciencias, con nuevas ideas y posturas, trabajo que fortaleció a las mismas instituciones que los acogieron. Por otro lado, la permanencia más o menos larga en nuestro suelo hizo nacer, crecer y robustecerse de manera vigorosa múltiples lazos de amistad, de intereses e inquietudes comunes que a lo largo de los años permanece y es sin lugar a dudas un ingrediente que le da un espesor considerable a la relación entre México y Argentina. Miles de exiliados inmigrantes refugiados de las más distintas procedencias y por las más diversas motivaciones se avecinaron en nuestro país a lo largo de su historia, pero sólo una migración acuñó un gentilicio propio que los define y que a manera de crisol de tantas experiencias vitales es palabra no exenta de magia y misterio Argen-Mex. A todos ellos a los que esta noche están presentes y a los que ya no están México también les da las gracias. Muchas gracias. Aplausos